Oye Ale, en tu trabajo, ya que estamos en esta campaña por el Copiwe, en tu trabajo como panelista de tele y una opinóloga creíble que recibe una serie de informaciones privilegiadas, hay tenido en tu carrera la posibilidad de enfrentar muchos golpes, muchos golpes que generan verdaderos sismos. ¿Cuáles han sido tus grandes golpes faranduleros? Esos que han dejado a la cagada. Yo, bueno, ahí decía la nota, yo ya hablaba de uno que era el de Cecilia Boloco con Marosquino. Todo lo que fue la terraza en Miami. Claro, alguien me preguntaba, fíjate si yo lo volvería a hacer, quizás no, quizás no, a esta altura de la vida quizás lo habría pensado mucho más, no lo habría hecho. Pongamos contexto. Sigo encontrando la noticia noticiosa, digamos. La noticia noticiosa. La trastienda de aquello me imagino que fue en tu rol de editora de la revista C.C.C.P. Claro. O sea, tú recibiste las imágenes. Yo recibí, claro, y recibí primero la información. Para serte honesta, esto fue como una investigación que estaba llevando a cabo la periodista Karina Vergara, que esta semana habló en Glamorama, justamente contando algunos detalles. De lo mismo. De lo mismo. Y ella, claro, a ella le llega el dato en una primera instancia. Y a mí me llega el dato, algunos meses después de que ella ya estaba cubriendo todo esto, de quién era la persona que tenía el romance con Cecilia. Upa. Y cuando nos llega el nombre, que era el señor Maroquino, ¿no es cierto?, empezamos a investigar y sale justo en una portada de la segunda una foto de Maroquino con Cecilia Boloco. ¿O aspero qué, como en la página social? Era porque estaban juntos en algo del mismo universo. Entonces, claro, que estaba Maroquino al lado era casi casual. Ya. ¿Cachai? No era importante para ese diario, pero para nosotros era... ¡Uuuh! ¡Aquí está! Sí, es el polono. Entonces, claro, y ahí como que la Karina llama a Ángel Mora, ¿cachai?, que es un poco lo que ella cuenta hoy día en Glamorama. Y yo soy más bien, claro, testigo de que esto estaba sucediendo. Y soy la primera persona de la revista, como editora, que recibe la llamada de la Karina diciéndole que tenemos las fotos. Pero me dice, pero es que el problema es que las fotos no son... Publicables. Claro, no sé si son publicables. No son fotos... Ahí parte la discusión. Fáciles. Porque eran fotos muy comprometedoras. Al día siguiente parte la discusión entre muy pocas personas. Imagínate periodistas con este nivel de información que se queden callados. Era casi imposible. Y de verdad es que fue heavy porque ahí abogados metidos entre medio. Y las fotos con las manos en la mano. No, yo las fotos. Y yo decía, pero ¿por qué no podían haber salido a la playa a dar una vuelta de la mano? Estábamos, vale, aguántame un segundo. Queridos amigos, el 5... Oye, ya, retomemos. Sala de prensa o sala de trabajo. Varios periodistas discutiendo. Tenemos las fotos acá. Demonios, ¿qué hacemos? ¿Lo publicamos o no lo publicamos? Claro, las fotos en un computador. Ya las manda el señor Mora desde Miami. El paparazzo. Y ahí, claro, no hay tantos periodistas. Estaba la Karina, estaba la Natalia Freire, que era como la gerenta, digamos. Estaba yo y estaba Danús. No había nadie más en esto. Porque además sabíamos que si le contábamos a alguien más, teníamos la posibilidad. Es que tú no te imaginás ese domingo en la noche cuando me llamó la Karina, yo no podía creerlo. Además, en ese tiempo no eran smartphones. Estamos hablando del año 2007. O sea, te mandaban una foto y era así. Y yo decía, ¿qué? ¿Pero cómo? Esto no puede ser. ¿Pero cómo? ¿Era así? Era como el teléfono tenía como unas pantallitas chiquititas, no te acordás. Yo te malentendí, yo pensé que estaba en tira. No, no, por favor. Y era así. La brisa marina. No, vamos a juzgar al señor maroquino. No, 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 no. No es necesario. No es necesario. Ale, ¿por qué me dices que quizás hoy no lo harías como aquella vez? Porque fíjate que con todo lo que se ha hablado sobre la violencia contra la mujer, creo que finalmente eso fue tremendamente violento en contra de Cecilia. Yo en ese momento me enfoqué en ver la noticia. Para mí la noticia trascendía a la persona. Era más importante decir que Cecilia no tenía una relación con Carlos Menem y para muchos argentinos eso fue muy importante. Efectivamente, de hecho, yo en ese momento estaba trabajando con María Jimena Pereira y ya me acuerdo que me dio las gracias porque me dijo, nosotros odiamos a Carlos Menem y ese gallo quería presentarse de nuevo a presidente. Claro, esas fotos también tenían una... Tenían una connotación política al otro lado de la cortina. Tenían un filo político, exacto. Tenían, o sea, absolutamente, y de hecho... De la House of Cards. Te digo la verdad que eso era lo que a mí me sedujo siempre, digamos. No tenía que ver con la vida de Cecilia Boloco. Ni con el morbo de la foto explícita. No, para nada. Nosotros no habríamos querido nunca que esas fotos fuesen así. Nosotros queríamos decir que Cecilia no estaba con Carlos Menem y te juro por lo que tú ganquieras que nosotros sentíamos que Cecilia Boloco tenía que zafarse de Carlos Menem. Boloco Cecilia. Boloco Cecilia. Perdón, Boloco Cecilia. Tenía que zafarse de Carlos Menem. Y era una oportunidad para que eso sucediera. Pero hoy, pucha, creo que habría tratado de que las fotografías no fuesen exageras. O sea, habría tenido ese cuidado. También todos nosotros fuimos criados en una sociedad que, como te decía, es súper machista y súper patriarcal. Yo creo que todas las mujeres y todos los hombres que estamos en esta cosa de ni una menos, a favor de que la mujer se empodere y que tengamos igualdad de género, hemos ido aprendiendo también en el camino. Que muchas cosas son inaceptables y creo que nosotros ahí no actuamos bien en ese sentido. Oye, Ale, ¿cuál es tu promesa?